¿Cómo se está desarrollando el operativo de seguridad? 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 Esperemos que lo podamos estabilizar y vamos a seguir trabajando constante y permanentemente en la tarea de brindar mejor y mayor servicio de seguridad pública. En comparación con nuestra temporada, ¿qué balance pueden hacer de este comienzo? Es prematuro hacer un balance. Yo quisiera que lo pudiéramos hacer cuando tengamos ya la finalización de la temporada. Nosotros mientras haya un hecho, mientras haya una víctima, nunca estaremos conformes, porque en el nuevo paradigma de la seguridad pública siempre está por delante la víctima. Creemos que preliminarmente podemos decir que tenemos una situación de estabilidad. Pero claro, yo le manifiesto esto a usted y lamentablemente en el transcurso de la jornada o el fin de semana tenemos un hecho, obviamente que en materia de seguridad pública ya sabemos que no se puede hablar de éxitos. Nosotros preferimos siempre hablar de compromiso con el trabajo, la tarea y la constante cercanía y proximidad con los vecinos y con los turistas. ¿Se van a seguir dando este tipo de reuniones con el ejecutivo municipal? Sin ninguna duda. No solo que se van a seguir dando en lo que resta de una temporada que recién se inicia, sino que estamos en permanente contacto, tanto con el jefe de seguridad de la municipalidad de Carlos Paz, con el intendente de Carlos Paz y con los intendentes de todos los lugares turísticos de la provincia, para ver cómo evoluciona, para estar permanentemente online, digamos, en tiempo real contactados. Yo insisto mucho sobre la necesidad de mantener este tipo de reuniones para hacer ajustes en los cooperativos veranos. Y en eso la palabra del intendente y de su secretario, responsable de área de seguridad, para nosotros cumplen una tarea invalorable. Así que indudablemente que lo vamos a repetir permanentemente y cuando termine la temporada, también. Bien, sabemos que durante la temporada la provincia tiene muchos festivales y el Valle de Punilla alberga varios de ellos. ¿Ahí va a haber operativos especiales de seguridad en las rutas también? Sin ninguna duda. Ayer estuvimos en la previa, el señor gobernador inauguró el festival de hombres folclores de Jesús María, un estandarte de la argentinidad. Allí ya hay desplazado desde ayer un importante operativo de seguridad que tiene más de 400 efectivos. Y particularmente en lo que es los accesos y las vías de ingreso a las localidades, ustedes saben que la caminera lleva adelante una tarea muy minuciosa. Lo mismo ocurrirá en Cosquín, que supongo que hace allí y da su pregunta, y lo mismo ocurrirá en el Cosquín Roque. Todos están en la agenda, se podría imaginar. Forma parte de la estrategia veraniega de Córdoba, y particularmente estos eventos multitudinales, como también ocurren en Embalse, como también ocurren en Santa Rosa, por supuesto que son objetivos claros de custodia de seguridad pública.